¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Warhammer Mark of Chaos y seguimos aquí en la campaña con Stefan von Kessel. Y bueno, vamos a reabastecer a nuestras tropas. No solo reabastecerlas, sino que a estos, por ejemplo... ¡Ah! ¿No les puedo comprar equipo? No, es que el equipo no se compra aquí. El equipo se compra aquí. Estos, con esto comprado, esto comprado. Un campeón, un músico y un portastandarte o paradín. Estandarte mágico. Le podría comprar el estandarte este de la guerra, está guay. Y por si acaso hay asedios o lo que sea, vamos a comprar una escalera. Una buena escala aquí. ¡Hala! Estos tienen, estos no tienen, estos no tienen. Bueno, es que a los flagelantes nunca los metería en plan para atacar algo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos pistoleros. ¡Uh! Grandes espaderos. Estos son muy buenos. Vamos a comprarlos. Vamos a comprar. Compraría dos incluso. Pero bueno, tenemos una unidad nueva aquí y aquí. Ya veremos. Pero los grandes espaderos son muy buenos. Son muy, muy buenos. Vamos a mejorarlos. Ya que estamos, nos gastaremos la pasta. Ya tenemos bastante, así que al principio tampoco pasa nada. Vale, no tenemos ningún estandarte que ponerle. Vamos a quitarle este... No podemos, ¿no? Es quitarle el estandarte este ahora. Bueno, no pasa nada. Los guerreros enanos se lo tienen que quedar. Sí, sí o sí. En realidad el regimiento es extra fuerte ya. Ya, ya sé que es extra fuerte. Por todo lo demás, bien. Tenemos un capitán. No hace falta comprarlo. Un cañón de... Un cañón de salvas. Ya tenemos el lanzagravio senano. No nos hace falta. Esto es nivel 1, nivel 1. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Objetos. Como por ejemplo el yelmo este de halcón. A ver, más una armadura, más 10% de los puntos. Uy, este está guay. ¿Tú qué yelmo llevas? Más 15% de todos los hechizos. Claro, ese más 15% no sé exactamente qué es. Pero bueno, está guay. Bácula de destrucción. Daños de área alrededor del héroe. Uy, uy. Está guay. ¿Cuánto cuesta? 600 y pico y 600 y pico. Te los pongo ya. Y hasta ahí me olvido. Pues vale. Nos vendremos aquí a la Sierra de los Muertos. Y lo que sí... ¡Oh! ¿Coder Vampiro? Esto va a estar guay. Según Gunther, esta zona es la morada del vampiro que aniquiló al campeón de Mandret. Los parajes por si virmos parecen que carecen de vida y el cielo se cierne promiso como si no existiera vida en los campos pestilentes. La brisa lleva consigo aroma a muerte. Una cara de señal de que la actividad infecta se encuentra próxima. ¿Vale? Pues cuando venga hasta aquí... Bueno, antes de venir hasta aquí lo voy a parar. Porque ya sabéis que si no lo paro... Si no lo paro se para solo. Así que cuando arranquemos por aquí haré un... Empalmaré lo que... El siguiente vídeo. Hasta ahora. Vale, los vampiros son tan variados como los hombres. Algunos buscan poder terrenal, otros conocimiento arcano. Todos los vampiros son rápidos y despedidos. Pero su poder más letal es su habilidad para levantar a los muertos. Vale, pues solo jugamos con estos tres. Estad alerta, pues el enemigo a quien nos enfrentamos no es mortal. Los secretos de esta tierra me serán revelados. No pasa nada. A ver. Mira, tú a por estos. Y tú ya veremos. Luego este que lance magia así de esta guay. Ah, estos mismos. Ah, estos son arqueros esqueletos. Vale. Bueno, ahora quedan pocos, así que... Tú, a por estos. ¿Les baja la moral, en serio? A ver cómo son los esqueletos. Ah, oye, pues están guays. Tú. Pega esto así. Fuerza de Sigmar. Venga. Revientalos ahora. Toma. Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. Guerraos esqueletos por un lado. Por aquí no podemos pasar, por lo visto. Supongo que después saldrá el... Entiendo yo que luego saldrá el... ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora cuando puedas pegar un rayaco por aquí. Ah, ya está. Pues ya está, ¿veis? No pasa nada. Este no ha perdido casi vida. Por aquí podemos ir. Vale, pues iremos por allí. A ver si podemos... Uh, los sarcófagos se pueden romper. Romperlos, romperlos. No sabía yo que se podían romper. Tú vente para acá. Y a morada le queda poco. Dale, dale, dale el sarcófago. Dale el sarcófago. Supongo que a medida que los vayamos rompiendo... Tú, a los sarcófagos también. Por ahí no podemos pasar. Por aquí tampoco. Vale, pues venga. Ahí, ahí. Mira el hechicero ahí, déjale. Oye, sigo diciendo... Ya sé que lo repito. Oh, madre mía. Qué pedazo de sarcófago para lo pequeño, ¿sabes? Que es el... Que es nuestro personaje. Vale. Esto ya lo ha roto y no hay nada. Ahí tenemos una pocioncita. Vamos a coger una poción. Un solo uso. Piedad de energía mediana. Bueno, no hace falta. Pero bueno, da igual. Venga. Ahí. Vale, no hace falta que vayáis corriendo todo el rato. Ahora podéis venir caminando. ¿Tú qué? ¿Esto lo vas a romper ya o no? Ah, mía. Se que hay dos más. Vale, pues mira. Mientras nosotros hemos roto cuatro... Tú todavía no hemos roto uno. Vale, me parece bien. Claro, si solo pueden ser de un uno, pues oye, de un uno no. Este pega buenas tortas, ¿eh? Y me da la sensación de que pega bastante más rápido que Stefan von Kessel. A ver si estos no se van a poder romper. Ah, sí, sí, sí. Sí se rompen, sí. Lo que pasa es que este igual ni le... Igual ni siquiera le está dando. Fijaos lo que os digo. Pero este pega unas tortas bastante interesantes, ¿eh? Por lo que veo... A ver... Ahí. Oro. Siempre hay cosas que recoger. Oh, pues mira. Te quedaba poco, tío. Vale, pasaremos por aquí. Tutut. ¿Eso es que viene gente? Vamos a darle a la C. A ver, ¿qué sois? Guerreos esqueleto. Vale, pues nada. Ahí iremos a por vosotros. No hace falta que corráis. ¿Qué va, qué va? Tú aquí. Y tú un rayito aquí. Son guerreros esqueletos normales en principio. Vale, ahí está. Ahora solo queda uno. Pues nada, poco a poco, oye. Avanzaremos con el mago para darle soporte. Mientras estos se pelean aquí un poco. Porque entiendo que por aquí no podemos pasar. Y por ahí tampoco. Así que vamos a pasar por aquí. Y listo. En algún momento tiene que aparecer un vampiro. Lo sabéis, ¿no? A ver, detiene a cualquiera. No, no hace falta que tengas a nadie. No hace falta que corráis. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Posible, pues sí, posible poscada. Y estos que han aparecido, no sé si se han aparecido de la nada. Eso es que la moral en algún momento les ha bajado. ¿Y esto? No sé, igual entiendo que eso es la moral. No lo tengo claro del todo, pero yo entiendo que sí. Aquí podría estar el vampiro. Igual cuando destruyamos esta tumba nos aparece el vampiro ahí. No lo descarto, ¿eh? Vale, ahí hay oro. Tú mismo. Anda, coge. Y vosotros dos, pues mira, pegad a la vez. Supongo que si pegáis los dos a la vez acabaréis antes. No, no como este, que es un destructor de sarcófagos, pero bastante interesante. Es un combatiente cuerpo a cuerpo bastante, bastante bueno para lo que es. Sinceramente, es un sacerdote guerrero y ya está, ¿sabes? Objeto. Botas sombrías. Vale, se la ha llevado este. Me parece bien. Ahora, lo que pasa es que ahora no puedo ver el inventario. Sí, sí puedo, creo. Botas sombrías. 10% velocidad de movimiento. Vale, guay. Mira, otra poción. Pilla. Pilla por aquí. Y nosotros vamos a girar ahora esto porque, bueno, vamos a girarlo así porque o nos aparecerán muertos o alguna tontería. Sí, si no, ya veréis. A ver qué es esto. Esto está activo, ¿no? Sí, esto es un objeto activo que no se desactiva, ¿vale? Genial. ¿Qué? Este cuesta más, ¿no? Porque es mucho más grande. Está súper bien. Aquí con su ramita con raíces y musgo. Vaya tela. Vale. Acabamos con estos. ¿Ya? Vale, pues tú. A los arqueros. Y tú. Venga, combate con este. No, no, no. Tírale los rayitos a los arqueros. Por favor. Vale, y ahora, pues nada, pasamos por aquí y les atacamos. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Veis? Hemos destruido la tumba. Seguramente se nos ha abierto algún lugar o algo por aquí. A ver. No, este, este, ¿no? Sí, uno de esos dos se tiene que haber abierto. Seguro, además. Estoy segurísimo. Una vez destruida la tumba... No, le he dado... No, no, no. No huyáis, ¿eh? Ni se os ocurra que se me acaba de ir a partida. Y eso no lo quiero yo. Mira, mira. Ahí viene más, ahí viene más. Una oncilla espectral. Qué guay. A ver cómo es. Será un héroe. Entiendo que esto es un héroe. Mandaremos a este contra la oncilla espectral. Vamos a ponerlo a correr ya. Tú aquí. Y esto que son arqueros. Pues venga, a los arqueros. Se le lanza este rayito. Vale, ya no queda nada. Ahí lo veis. Vale, voy a tirarme una magia de estas que me van bien. Para hacer bastante daño. Y esta lo que pasa es que nos va a bajar muchísimo la moral. Pero bueno, no pasa nada. Podríamos lanzar esto que hace. Cura cinco puntos de salud al héroe objetivo. ¿En serio? ¿A ti mismo? ¿Te puedo tirar? Pues tíratelo a ti mismo. Ahí está. Ya no queda, así que... Se ha muerto rápido. Se ha muerto rápido. Y es quien más tocado estaba. Veintiocho puntos de salud. Cuenta y ocho y veintiocho. Está muy bien. ¿Podéis atacar todos aquí o qué? A ver, que si no quieres atacar no ataques, pero... Vaya por Dios. Venga, ahora nos subirá la moral. Esto se ha abierto. Y supongo que tendré que destruir otra tumba para que se abra esto de aquí. No pasa nada. Así vamos bien. Vale, ya me ha subido la moral. Esto... La moral... Vale, la moral está subiendo. Nos había bajado por debajo, entiendo, del 50%. Pero bueno, no pasa nada. Es que la toncilla espectral es lo que tiene. Con esos chillidos que pega. Es lo que hay. Resucita un miembro recientemente caído del regimiento. Eso mola. Héroes. No creo que resucite héroes. Bonificación por nivel. Coste de mana reducido en un 10%. Uy, pues está guay eso. A ver, tú. Rayitos a los arqueros esqueleto. Eso vamos, eso vamos. Vale, queda un esqueleto. Cuando queda uno, da menos miedo. Eso de que a ver qué pasa, a ver qué hace. Nos da bastante igual. Vale, tú. Puedes correr si quieres. ¿Tú sigues pegando o qué? No te veo yo ahí muy puesto, eh. Pumba y lo hunde. Es que estaba clarísimo. ¿Y estos se están regenerando o qué? Se salía ahí como una cura. Una especie de cura rara. Vale, pues venga. Que ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Como luego nos van a salir. Por aquí no se puede subir. Vale. Vale, a ver, tú. Aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Venga, va. Tú sí. Tú corre ahora. Lo pondremos así que así tenemos muchísimo más ángulo de todo. Vale, tú pega aquí. Este pega a dos martillados y se lo baja. Ya veréis. ¡Oh! ¿Qué es? Oro. Vale. Guay. Coge la poción. Infusión mágica grande. Vale. Vosotros otros atacad aquí. Y ya está. Total, este le he pegado. Si lo... Mira, lo destruye. Vale. Talismán de protección. Guay. A ver, ¿para qué está el talismán este? Más una armadura, más una resistencia a la magia. Es que le pega a dos martillados y lo destruye. ¿Os habéis dado cuenta? Otro vampiro de estos guays aquí. Venga, va, va. Dale, dale, dale. Vale. Y una vez llevamos la tumba esta, se bajará el... El sello. ¿Nos aparecerán por aquí? Deben ser muy valientes, muy necios o estar muy desesperados para venir aquí. Poco me importan vuestras razones. Todos moriréis aquí y seréis mis esclavos en la muerte. No me gusta la voz que le han puesto al vampiro. Puede tener una voz más seria, ¿verdad? Digo yo, ¿eh? Que a veces tengas que hacer... ¿Cómo se llama esto? Pantallas con héroes. La verdad es que es un puntazo. Mola bastante, está bastante guay porque los seres son súper poderosos. Te ponen regimientos pequeños. Ya tienen en cuenta, entiendo yo, que hay un personaje que cura. Y la verdad es que la cosa va guay. Vale, pues nada. Fijaos aquí esta estrella. Qué guay. Tú sigues los pasos de quien quieras, pero podéis ir un poquito más rápido. Aquí lo que he hecho de menos... Mira, ¿esto qué son? Vale. Arqueros esqueleto, arqueros esqueleto... Vale, a ver. Tú lucharás contra este, por supuesto. Tú lucharás contra los guerreros y tú tirarás magia aquí. A este, a este. Si te puedes meter en combate singular, mejor. ¿No puedes? No, no me deja. A este, a este. ¿Dónde va? Bueno, tú, tira esto por aquí. Y ahora cuando puedas... A ver, la precisión de los ataques se le alcanza contra ni al... No, esto no. Venga, va. Dale. Bueno, pues nada. Lucharemos contra ese y ya está. Ahora, con esto los freiremos a todos, ya entiendo. Solo quedaban dos miniaturas, así que... Ay, perdón. Vale, tú, aquí. Y tú, aquí. Vale. Como tampoco tenemos que curar a nadie así, expresar... ¿Cuántos puntos de vida has perdido ya? Vale, pues sí, te voy a curar. Pero ahí hay más tumbas. Espera, ¿qué tengo que hacer? Cavernas. Vale, asesinar al señor de los vampiros y este... Ah. Espera, espera, espera. Antes de asesinarlo, vamos a intentar romper todo esto. Porque de aquí podemos sacar mogollón de cosas. No es extremadamente bueno el... Bueno, sí que es bueno el vampiro este. Y creo que se va curando. A medida que él nos quita vida, nosotros le quitamos a él y cositas así. Pero bueno. Vale, a ver. Estos dos los voy a enviar hacia aquí. Vamos a hacer una cosa. Tú. Tírale esto aquí. Para que no se pueda mover. Eso es. Venga, tú. Pa' acá. Tú. Pa' acá. Así, destruimos esto. Y si hay objetos o lo que sea, los podemos tomar todos. Capaces de resaltar el vampiro y luego decirnos... Ay, es que igual tenemos que destruir el... El sarcófago, vara de mago. Bien. Tú vente pa' acá. Capa de dragón. Qué guay. Capa de dragón. Vale. Aquí no hay nada. Se ha curado. Sí, sí, sí. Se cura. Se cura con el tiempo. Pero bueno, eso está guay que se cure. Lo que pasa es que no sé si voy a romper el juego. Si rompo estas cosas antes de tiempo, ¿qué pasa? Vale. Tú, pégate aquí. Pégate con este. Ponte esta bendición. Y luego ponte esta otra. Vale. Esto es oro. Vamos a intentar destruir esto. Y ahora curate a ti mismo. Ahí. Dale ahora. Vale, 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 vale. Esto, claro, tiene un cooldown bastante grande, pero me van a aguantar aquí. Segurísimo. Segurísimo. Destruimos esto. El vampiro no puede resucitar porque me ha puesto lo que quieras a que resucita. No, no lo tengo muy claro. O sea, no me acuerdo bien del todo. Pero yo estoy convencido de que sí, de que resucitas segurísimo. Es bastante mejor que tú pegando, ¿eh? Vamos a tirarle esto un momento. Ahí estamos. Es raro que no me dejen intentar matarlo por... Vamos a echar esto también. Vamos a hacer que este huya un poco. Que se calme. Y que le pegue aquí. Pega, pega. Ahí, ahí, ahí. Ahora ya veréis como esto cae muchísimo más rápido. Nos llevaremos a este mago. He dicho que nos lo llevamos. No. Bueno, nos lo llevamos. Que sí. Vale. Venga, hazle heridas desde aquí, desde lejos. Ya está. Se ha roto y no ha pasado nada. Pues venga, vamos a darle a este. Cúrate tú solo. Le vas a dar aquí. Le daremos fuerte. Y nos daremos más defensa, evidentemente. Cuanta más defensa tengamos, mejor. Tú, dale. Tú te vienes aquí. Y ahora le tirarás magia. Y además le harás muchas más cosas. Dale, dale, dale. ¿Cuánta vida le queda? Uh, pues le queda poquísima. Ah, y si ya está muerto, ¿no? A ver, a ver, a ver. Este quiere hacer algo. Este quiere hacer algo. Se va, se va, se va. Ahora, ahora. Otra vez. Vale. Vale, vale, vale. Que en el momento que ponía objetivo no válido, me he quedado un poco. ¿Qué está pasando aquí? Vale, le quedan 40 puntos de impacto. No puede ser. Eso es. Y la espada de Mandret. Tomamos. Pues ya está. Este es el episodio de hoy. Al menos lo hemos destruido todo. La espada de Mandret. Tiene que ser buena. No sé quién la ha cogido al final. Bueno, hemos vencido. No le voy a dar a salir porque entonces se me crashía el juego. Vale, que es... Ah, no. Eso era con el Fraps. Con este no. Creo que con este lo podemos hacer bien. Ahora veremos. Era con el Fraps. Anda. Vale, pues antes lo que he cortado... Bueno, pues no tenía mucho sentido. Pero bueno. Dejaremos este episodio de aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad. Y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Like favoritos. Comentad. Y suscribíos. Hasta luego. Hasta luego.